190.000 litros de aceite de orujo de oliva se distribuirán de manera gratuita con la finalidad de ayudar a los restaurantes y establecimientos hosteleros en su progresiva reapertura y vuelta a la normalidad. Es un esfuerzo que hace el interprofesional del aceite de orujo de oliva aportando 190.000 litros de aceite de orujo de oliva porque estamos convencidos que es una campaña que va a merecer la pena. Este aceite es un producto imprescindible en las cocinas profesionales gracias a sus características diferenciales. Es un aceite que proviene, procede del olivar y presenta unas características muy apreciadas por los profesionales de la cocina, como su durabilidad, como su estabilidad y como la resistencia al calor. El aceite de orujo de oliva llegará a las cocinas de más de 12.500 establecimientos hosteleros del país, como la del restaurante La Dorada, donde se convierte en una parte esencial de su famosa fritura. Lo utilizamos especialmente, aparte de muchísimos platos, sobre todo en la fritura, porque el aceite de orujo de oliva en los pescaditos fritos, aparte de darle codor, hace que se queden crujientes y le da el sabor lo que es natural del pescado que estamos tomando. Este reparto, promovido por la interprofesional del aceite de orujo de oliva, oriva, supone el comienzo de un nuevo sello para impulsar y aglutinar todas las acciones dirigidas al canal Horeca. Hemos creado una marca específica para este momento, que es Cocina Oriva. Y si hay algún aprendizaje que se puede extraer de esta crisis tan importante que tenemos, es la necesidad de estar unidos. España es el primer productor mundial de este aceite, con una media de 121.000 toneladas anuales, de las que exporta cerca del 85%. Además, las ventas de aceite de orujo de oliva en nuestro país, al canal Horeca, suponen el 70% de las nacionales de aceite envasado.